Ya hemos tenido casi 400 respuestas, así que estoy súper contento con los resultados, con cómo os habéis implicado en darme feedback para seguir mejorando del experto, para seguir ayudándoos tanto con contenido gratuito como con contenido de pago, es decir, cursos ya más establecidos. Y de todo eso he sacado algunas conclusiones y todavía me quedan por sacar muchas porque hay mucha información aquí, ya veréis, que formarán lo que podemos hablar como el nuevo del experto, aunque ya os digo que tampoco van a cambiar las cosas drásticamente, pero sí que va a haber algunas cosas que vaya modificando. Así que si os parece voy a compartir pantalla y lo vamos comentando un poco. 387 personas en este caso respondieron a la encuesta y hice algunas preguntas un poco para ver en qué situación, vamos, qué tipo de perfil llega a mí, llega a mi contenido y luego qué intereses tiene, qué conocen, qué no conocen, de tal forma que pueda entender un poco mejor qué es lo que están esperando del experto. Y esto me ha llevando, ¿no? Y esto me ha llevado a realizar algunas conclusiones de las que os hablaré ahora. Ninguna de ellas está escrita en piedra, así que lo que os comenté hoy puede que después de pensarlo o incluso después de probarlo en unos meses vaya modificándose, pero sí que son unas bases interesantes sobre lo que va a ir ocurriendo en el desperto de aquí a futuro. Entonces, la primera pregunta era muy sencilla, desde dónde habéis llegado a la encuesta y la mayoría de vosotros, como veis, llegaste desde email y el segundo porcentaje más alto desde YouTube. Hice un pequeño vídeo en YouTube anunciándolo de la encuesta y el 23%, casi una cuarta parte, ha llevado desde YouTube y luego hay otra parte que desde Telegram. Por tanto, una primera conclusión que saco de todo esto, porque si os fijáis también hay alguno de Instagram, de LinkedIn, de Twitter. Puede que tengamos audiencias en muchos sitios, pero lo que está claro es que las personas más activas dentro de nuestra comunidad están en email, en YouTube y en Telegram. En Instagram, para que os hagáis una idea, tenemos casi 20.000 seguidores y en relleno a la encuesta 13 personas. También puede ser, esto también puede afectar, que lo primero que envíe es el email y, por tanto, gente que luego haya visto el vídeo de YouTube, primero contestó por email. Pero lo que está bastante claro es que en una audiencia de casi 20.000 personas que solo 13 contesten, quiere decir que nuestra interacción o nuestra forma de trabajar Instagram no es la ideal porque no está habiendo mucha interacción con la audiencia. Sin embargo, pues bueno, tenemos YouTube, el email y Telegram que han ido relativamente bien. Así que es un primer dato interesante para ver en dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Por supuesto, el email sigue siendo la forma más personal de llegar a la gente y es por eso que si estáis suscritos a la newsletter habréis visto que estoy interactuando más con vosotros en estos días. Y eso es porque luego veremos, pero uno de los focos principales que saco de la conclusión de esta encuesta es que por email os interesa más seguir el día a día del experto y, por tanto, voy a enfocarme un poco en daros mayor valor a través de esa herramienta. Edad. Aquí hay otra cosa bastante interesante que, bueno, más o menos me la esperaba porque supongo que al final uno siempre acaba teniendo afinidad con las personas que son más o menos de su edad. Y si os fijáis, aquí es un poco lo que ocurre. La mayoría de las personas que están en del experto rondan entre los 31 y los 40 años. Y eso vuelve a ser interesante por lo que os comentaba, ¿no? Porque en menos de 20 años, por ejemplo, tenemos, no consigo ni señalarlo, pero mira, tenemos un 1% de las personas. Por tanto, no tiene sentido que yo adopte una imagen muy juvenil, por llamarlo de alguna forma, dentro de las redes sociales porque no es lo que está buscando mi audiencia. Y si os habéis fijado en YouTube, a lo mejor, que puede ser en la que hemos empezado a adaptar esto un poco más, habréis visto un poco que la imagen ha cambiado a algún aspecto un peli más profesional. Tampoco quiero parecer aquí un profesor de universidad, pero sí que es verdad que a lo mejor el tono era demasiado exagerado, siempre un poco intentando adaptarnos a lo que se supone que funciona en YouTube, pero hemos decidido reducir un poco, o he decidido en este caso, reducir un poco el nivel de, pues no sé, de hacer cosas demasiado llamativas, ¿no? Y intentar dar una imagen un poco más, pues, más madura, profesional, etcétera, ¿no? Que al final, bueno, todo eso son pequeños detalles que igual no suman tanto, pero en este caso creo que tenía sentido. Y luego, pues, es interesante ver también que entre 21 y 30 años también hay bastante gente, y entre 41 y 50, es decir, que la gente que está en arquitecto, perdón, en del experto, claramente va desde los 21 años hasta los 50. Vale, y para ir de residencia, bueno, aquí no me han sorprendido demasiado los datos, porque es lo habitual, la gran mayoría sigue siendo de España, y luego los países más repetidos en Latinoamérica siempre son México, Colombia, Perú y Argentina. Y luego, bueno, hay pequeñas representaciones de algunos otros, de Chile por aquí también hay unos cuantos, un 2,8, Bolivia, bueno, hay un montón luego si os fijáis, ¿no? Pero el grueso está aquí, ¿no? En España y esos cuatro países de Latinoamérica, que son los que también luego suelo ver más en las formaciones de pago. Y por tanto, parece que todo encaja bastante bien con la línea que estamos siguiendo, ¿no? Que estamos atrayendo a las personas que luego pueden estar interesadas en entrar en una formación de pago. En cuanto a cuáles son los conocimientos básicos, vamos, los conocimientos principales que traéis, ¿no? En el momento de hacer la encuesta, obviamente esto va evolucionando en el tiempo, y lo ideal es que las personas que entran, pues, gracias a mis contenidos vayan avanzando, ¿no? Y acaben llegando hasta el final. Pues hay desde personas que no saben programar, que tenemos un pequeño porcentaje, un 5%, hasta luego, personas que saben programar pero no en Android. Aquí me ha sorprendido bastante el resultado. Casi un 30, bueno, más de un 30% de la gente que llega a DBexperto sabe programar pero no conoce Android. Por tanto, entiendo que son personas que están interesadas en aprender Android, pero que todavía no lo conocen, conocen la programación en otras tecnologías. Por otro lado, tenemos a la gente que sabe programar en Android pero no con Coldin. Y por último, el grueso de personas que ya sabéis programar en Android y con Coldin. Esto, por un lado, está muy bien porque me da pie a hablar de cosas más avanzadas y eso es lo que veremos más adelante. Y por otro, esto a mí personalmente me tiene que hacer saltar una alerta, que es que uno de mis objetivos principales, que es enseñar Coldin a las personas. Muchos de los que llegan a mi canal ya lo conocen. Por tanto, yo no puedo vender un curso de Coldin en el que solo se aprendan las bases de Coldin porque entonces toda esta gente no me lo querrá comprar. Tengo que ir a formaciones más avanzadas como es lo que intento hacer con mi formación de Coldin para desarrolladores antes. Todo este tipo de pequeños mensajes hay que entenderlos muy bien porque al final una parte muy importante y mucho del tiempo que dedico es a crear contenido gratuito, pero esto no se sostendría si no existiera la parte de pago. Y por tanto, todo tiene que sumar de una forma equitativa. La mayoría tiene formación universitaria relacionada con la programación, más del 60%. Luego formación universitaria no relacionada con la programación. Y por último, formación profesional relacionada con la programación. Formación profesional, sí. En plan, aquí en España existen DAM o DAO. Estos que ahora se llaman de otra forma, ahora no recuerdo exactamente cómo se llaman. Pero que son algo un poco más corto o menos extendido en el tiempo que una carrera, pero que te da las bases suficientes para dedicarte a ello profesionalmente. La experiencia profesional también me ha sorprendido que está muy muy repartida. Esto sinceramente no me lo esperaba. Pensaba que la mayoría iba a ser entre 3 a 5 años o algo así. Pero me he visto que hay de todo. Aquí hay personas, un 16% que no ha trabajado nunca como programador. Un 23% que lleva de 100 a 2 años. 23% de 3 a 5. De 6 a 10 años, 17. Y más de 10 años, casi el 20%. Madre mía, esto es una burrada. Así que, como vemos, hay gente de todos los niveles queriendo aprender mucho. Y eso siempre es genial, ¿no? El no quedarnos parados independientemente de la experiencia profesional que tengamos. ¿Cuáles de estos conceptos conoces lo suficiente como para usarlos en tu día a día? Bueno, aquí quería ver un poco el nivel, ¿no? A nivel de, no solo de si sabemos Android, sino cuáles de los conceptos más de calidad de software, los que suelo yo explicar más a menudo, se conocen ya o no. Por ejemplo, que no se conociera ninguno, había un 20%. Luego, un 52% que ya conoce Solid. 60% que también conoce patrones de presentación. Arquitecturas completas en plan clean, etcétera, un 25%. Inyección de dependencias, un 36%. Testing, 36%. Me sorprendió, la verdad, que hay ya más gente que conozca test unitarios que arquitecturas. Cuando suele ser lo que más deja la gente para el final, lo de los test. Pero, bueno, interesante que el testing vaya cogiendo fuerza. En test de instrumentación sí que baja bastante, en plan Espresso, Roboretti y estas cosas. Y de integración continua, también un 27,8% me pareció también bastante para lo que me esperaba. Volviendo a la encuesta, también preguntaba ahí, ¿qué os gusta hacer cuando no estáis trabajando? Bueno, hay muchísimas. Una de las más graciosas es la de emborracharme. Bueno, graciosa no sé, depende de cuánto se emborrache. La persona, pero bueno, hay mil, pero ponía algunas básicas y se ve que muchos de vosotros aprovecháis ese tiempo para seguir formándoos también, para mejorar las habilidades. Lo cual es interesante para mí, pues para saber que realmente la gente que llega a mi contenido está interesada en seguir aprendiendo en su tiempo libre. Luego hay bastante gente que ve películas o series, gente que juega videojuegos, algunos menos lectura de libros y luego temas de crecimiento personal. También hay un 27%, que son ideas muy interesantes, ¿no? Y aquí hay un montón que todavía, la verdad, tengo que madurar un poco porque seguramente muchas se repiten. Hay muchos que comentáis deporte. Está bien eso. A los desarrolladores está bien. En vez de estar todo el día sentados delante del ordenador, movernos un poquito. Y luego, bueno, ¿a qué otras personas seguís? Pues aquí hay mucha información que sacar, incluso mucha que no aparece aquí. Que luego hay que irse al Excel que genera asociado porque hay muchas respuestas. Pero podéis ver que mucha gente, pues sigue a los típicos, por supuesto, a Bright Mowren, Coding with Mitch, Kiko Palomares, gente que hace cursos de Udacity, Udemy, Platzi. Bueno, hay un montón, ¿no? Esto, pues es otra cosa que tengo que investigar bien a fondo para saber, pues bueno, qué otros canales os interesan. Porque también a mí me ayuda a saber qué tipo de contenido es el que os interesa y cómo puedo proporcionarlo. Y bueno, ¿qué otras cosas ves, escuchas en las redes sociales, YouTube, etcétera? Pues bueno, otras temáticas, ¿no? Que no estén tan relacionadas con el tema de programar, ¿no? Que hay más cosas en la vida, ¿no? Y todo eso también a mí me sirve, pues, para a lo mejor tematizar un poco los vídeos. Pues por ejemplo, si hay mucha gente interesada en temas de superhéroes, vamos a poner un ejemplo. O sea, a lo mejor las aplicaciones que haga de ejemplo podrían ir relacionadas con eso, pues ese tipo de cosas, ¿no? Aquí hay un montón de temas, que esa es otra parte que también ya más manualmente tendré que ir investigando. En cuanto al objetivo actual, ha sido también muy interesante este resultado porque quizá tampoco me lo esperaba. La mayor parte de las personas están bien en su situación actual y lo único que quieren es aprender nuevos conocimientos. Luego hay una parte que quiere mejorar en su empleo actual, por ejemplo, empezar a dirigir equipos o subir de rango. Todo esto ya forma parte, pues más o menos del 60%, si no, sí, justo el 60%, si no estoy calculando mal, que es la gran mayoría de las personas. Entonces, quizá no tiene tanto sentido que yo me enfoque en deciros cómo cambiar de empleo, por ejemplo, si la gran mayoría estáis contentos con el empleo que tenéis hoy en día, ¿no? Sí que hay algunos que sí que sí se plantean cambiar de trabajo y otros, pues encontrar su primer empleo. Esto es el gran talón de Aquiles del mundo de la programación que todavía no, yo no le he encontrado respuesta por lo menos, pero con el que intento daros las claves siempre que puedo para que podáis salir de ahí. Luego también preguntaba qué tipos de contenido de Expertos consumís. La gran mayoría contenido gratuito, casi el 100%. Habrá alguno que haya hecho formaciones de pago, pero que no haya hecho nada, que no vea el contenido gratuito y es perfectamente válido. A mí me pasa, yo a lo mejor veo a alguien que sí, que veo unos cuantos vídeos y me interesa cómo explica y prefiero irme a la formación para avanzar mucho más rápido que liarme a ver vídeos gratuitos, ¿no? Entonces hay un pequeño porcentaje con el que ocurre eso, pero la mayoría veis el contenido gratuito y luego en torno al 30% habéis hecho alguna de las formaciones. Y esto aquí ya empieza, yo creo, lo más interesante, aunque realmente todo tiene valor. Pero en cuanto a mi contenido gratuito os preguntaba que dónde os gustaría verme más activo y el 95% prácticamente me decís que queréis que siga con los vídeos de YouTube. Luego hay una pequeña parte, bueno pequeña, es la segunda mayor parte, que queréis más artículos escritos en el blog. Y para esto ya estoy haciendo cosas, sé que hay gente que prefiere leer antes que escribir o, perdón, leer antes que ver vídeos. Vaya frase me he buscado. Que prefiere leer antes que ver vídeos o que incluso en función de dónde se encuentra, a lo mejor vamos en el metro y no nos apetece ponernos un vídeo y queremos leer o cosas así, ¿no? Bueno, entonces, viendo esto me doy cuenta de que os interesa bastante más el contenido escrito. Y realmente en la página del experto sí que he ido creando algunos artículos, lo que pasa que prácticamente no lo he promocionado porque mi objetivo era que si Google lo veía y lo quería promocionar, genial, y si no, pues nada. Y sí que hay algunos vídeos que tenían contenido escrito. Sobre todo los que son así un poco más densos, por ejemplo este de convertir cualquier callback en un callback flow. Todos los que estaban relacionados con temas de, ¿cómo se llama esto? De la programación reactiva, sí que los estaba escribiendo, además de grabar el vídeo. Y lo que voy a intentar a partir de ahora es hacerlo con todos los vídeos principales. Por ejemplo, el último que publiqué, el de los 5 plugins recomendados para Android Studio, aquí también lo he escrito, ¿no? Aunque sea una pequeña descripción, igual tampoco voy a estar en profundidad como en el vídeo. Pero el que le interese el tema, pues lo puede leer en vez de tener que ir a verse el vídeo completo. Así que eso es un planning que en principio, a no ser que me lleve muchísimo, muchísimo, tengo intención de seguir haciendo. Que los vídeos también los podáis leer y por tanto escribir la parte escrita de esos, redactar la parte escrita de esos vídeos. Y luego directos en Twitch, es el tercero más visto, más recomendado, vamos, que más gente os interesaba. Así que por eso estoy retomando los directos en Twitch. Mi intención no es hacerlos como los hacía justo antes del parón, que era que me conectaba prácticamente todos los días de lunes a viernes. Seguramente me conectaré una vez en semana, va a ser un poco más fluido. Según surja, lo iré haciendo porque consumen muchísimo tiempo los directos de Twitch que ahora mismo no tengo. Y por tanto, tengo que ir equilibrando un poco. Seguramente lo que sí que haga es que a lo mejor cuando me quiera preparar algún vídeo de YouTube, en vez de preparármelo yo aquí solo en mi casa, pues me conecte por Twitch y os vaya contando un poco. Pues esto es lo que he investigado, esto es lo que creo que voy a grabar en el vídeo, hacer algún pequeño ejemplo y cosas así. Para yo también organizar un poco mejor mis ideas y recibir vuestro feedback antes de grabar los vídeos. Pero sí que seguiré haciendo algunos directos en Twitch. Luego, casi el 20% comentasteis que en un podcast. En realidad el podcast de DbExperto ya existe, lo que pasa que tampoco lo promociono mucho. Sí que existe y lo que hacemos es subir los vídeos de YouTube en formato audio. Algunos, obviamente, si nos perdemos la imagen, se pierden un poco y por tanto hay algunos que directamente ni los subimos y otros que a lo mejor no se aprovechan tanto como si veis el vídeo. Pero aquí los tenéis y podéis buscar podcast DbExperto en cualquier podcatcher y lo vais a encontrar. Lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Apple Podcast, lo tenéis en el de Google, en cualquiera de ellos. Si alguna vez decís, pues prefiero ir escuchando, aquí tenéis un montón de episodios. De hecho, ya vamos por el episodio 81, si os fijáis aquí. Así que bueno, es de ese tipo de cosas que como no muevo, quizás no sabéis que existen, pero que están ahí. Y luego más charlas en eventos. Era el cuarto que propuse y también hay aquí como un 15% de gente que lo propuso. Y de hecho, pues va a haber cosillas. No sé si sigue por aquí la gente de TXTV, pero en breve vamos a hacer una cosilla en conjunto que no quiero desvelar. Hasta aquí yo no nos den el ok. Pero luego también voy a dar una charla en la inauguración de, en la reinauguración de Colding Mad. Era un grupo de desarrolladores Colding que había aquí en Madrid y que ha estado parado mucho tiempo. Lo han vuelto a retomar algunas personas que, bueno, ya se irán presentando, supongo ya se irán conociendo. Y me han contactado y voy a dar la primera charla de reinauguración del evento. Y como eso, pues bueno, ahora estoy muy centrado en eventos en habla hispana. Así que posiblemente en casi cualquier sitio en el que me contacten y que me cuadre por horas, etcétera, seguramente participaré en ello. Y luego, bueno, hay muchas cosillas extra que tengo que ir revisando también, ¿no? Porque hay muchas respuestas individuales que pueden ser interesantes, ¿no? Cosas que a lo mejor a mí no se me habían ocurrido. Y luego pregunté que de los anteriores, si solo tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? Y el que más ha ganado con diferencia, seguir con los vídeos de YouTube. Y igual, el siguiente, más artículos en el blog, directos en Twitch, en un podcast y más charlas en eventos. Pues sigue en la misma estructura que cuando os dejaba elegir todas, ¿no? Quería ver si realmente he cambiado mucho las cifras, pero no. Y luego, en cuanto a los contenidos que os interesan, os pregunté distintas temáticas con las que os puedo ayudar. Y aquí también me sorprendió un poco el resultado. Para bien siempre, obviamente. Aquí no hay ni respuestas buenas ni respuestas malas. Todas son súper válidas y me sirven muchísimo. Obviamente, el que más ha ganado es contenido tipo tutorial, como el que estoy haciendo hasta ahora. El siguiente, temas de software para programadores. Por eso publiqué, por ejemplo, el del otro día, el de los cinco plugins de Android Studio. Y otro que se iba a publicar mañana, pero que se ha grabado mal. Así que me parece que no nos va a dar tiempo a publicarlo. Pero, bueno, si no se publica mañana, se publicará la semana que viene o cuando tengamos tiempo. Y luego, por aquí tenemos otro. El de análisis de herramientas y productos que uso en mi día a día. Este probablemente es lo que más me sorprendió, que haya tanto interés en temas de reviews. Que al final, bueno, hay muchos canales de esos temas, pero quizá os interesa saber lo que utilizo yo en el día a día. Y seguramente, pues, haremos algún vídeo de eso. Me llegó el otro día el teclado este, que no sé si todos lo habéis visto, el Keycroll. Aunque no se ve mucho, pero bueno, están ahí los RGB brillando todo el rato. La verdad que está muy chulo y hubo bastante interés en las redes sociales en que haga una review. Así que cuando lleve ya un tiempo razonable utilizándolo y pueda sacar una conclusión clara, seguramente grabaré un vídeo también para ver cómo funcionan. Porque, bueno, si os interesa, al final, todo es contenido de valor que pueda aportar. Los tipos de contenido que os interesan, pues ya, pues eso, hay un poco de todo. Así que intentaré variar un poco también para ver qué es lo que mejor funciona. Pero lo principal seguirán siendo los contenidos tipo tutorial. Y además, vale, ahora ya os comento un poco, después de esto, os comento un poco lo que tengo planteado hacer en YouTube. Tengo varias ideas en mente y me gustaría que me ayudaras a decidirme. ¿Cuáles te gustan más? Estar más presente en el canal o el grupo de Telegram, que hubo un 39%. La que más, directos en Twitch aprendiendo en vivo, que esa es la razón por la que estoy volviendo a Twitch y por la que me conectaré al menos una vez en semana, yo creo, para seguir aprendiendo cosillas. Empezamos con coding multipláceo no hace un tiempo y mi idea es seguir con ello, aprender jetpack con posts, etc. Luego la tercera, crear un Discord centralizado de soporte, tanto para la parte gratuita como para la de pago. Ahora mismo lo que pasa es que en Telegram tengo como tres o cuatro grupos, barra canales, hay un poco de todo. Y luego tengo un Slack para el soporte de coding para desarrolladores Android. Un Slack para el soporte de, tanto en español como en inglés, para el soporte de Architect Coders. Entonces, tengo, no sé, estoy perdido ya con la cantidad de lags y cosas que tengo. Entonces, me estaba planteando crear un Discord y en función de los roles de cada persona que puedan acceder a unas partes u otras. Y que siempre haya una parte que sea pública para todo el mundo. Es decir, que todo el mundo pueda entrar allí y en la comunidad ayudaros entre vosotros. Un poco como ahora se hace con el canal, con el grupo principal de Telegram desde el experto, pero tenerlo todo centralizado en un Discord. Parece que hay bastante gente interesada. Tengo que hacer algunas pruebas técnicas porque no sé muy bien cómo montarlo. Y la verdad que puede ser interesante para unificar todo en un mismo sitio. Y que en función de roles, podría incluso que la gente de Twitch tenga, que la gente que esté suscrita a Twitch, que pueda tener un canal propio donde a lo mejor esté yo un rato a la semana respondiendo preguntas o cosas así, ¿no? Se pueden plantear muchas variantes que ahora mismo lo único que harían sería obligarme a crear más canales independientes unos de otros que la verdad que son muy difíciles de gestionar. ¿Qué temas os gustaría que tratar? Aquí hay un montón, no vamos a entrar. Cada uno ha puesto lo suyo, pero bueno, hay cosas que se repiten en plan temas de arquitectura, de testing, coding multiplatform, jetpack. Hay gente que habla de temas de compost, bueno, un montón de cosas. Esto es otra cosa que tengo que analizar más a fondo para sacar temas todos los que se me ocurran. Entonces, ¿qué he pensado y que creo que puede funcionar mejor que lo que estoy haciendo ahora mismo? Es el crear, en vez de crear vídeos tan independientes, crear más minicursos dentro de YouTube. Intentar que cada uno de los vídeos siga siendo relativamente independiente, por si a alguien le interesa un tema que no se tenga que ver todos los vídeos de YouTube y que puedan funcionar de forma independiente, pero que por otro lado también sirvan para crear un curso relativamente completo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es terminar los dos que tengo a medias, que son el de programación reactiva y el de Android desde cero, que me quedan muy poquito de los dos. Yo creo que me quedan como mucho un par de vídeos de cada. Y luego, el siguiente que quiero tratar, que por eso te decía Luis David, que ahora te comentaría, es de MBI. He estado, el Model View Intent, he estado estudiando durante un par de días más o menos el tema. He visto que es bastante más complejo de lo que me imaginaba. Yo pensaba que iba a ser como un MVVM un poco modificado, pero realmente hay mucha tralla ahí. Así que quiero crear vídeos, un minicurso, que no puedo decir si va a ser de dos vídeos, tres o de diez, pero que trate ese patrón, porque se está utilizando muchísimo últimamente. Ya no tengo tan claro si por moda o porque realmente es útil. Eso es algo que tengo que seguir descubriendo. Y creo que puede ser interesante un vídeo sobre este tema. Un vídeo, más bien un conjunto de vídeos. Pero luego hay muchas otras temáticas que me habéis pedido. Temáticas como Colding Multiplatform, como Jeff has Composed. Otra que creo que es muy interesante, que es como montarnos un servidor solo con los conocimientos que tenemos de desarrolladores Android y con Colding. Con Colding y conociendo Colding y con la librería de Cator, nos podemos montar un servidor en pocas horas. Y creo que eso podría ser muy interesante también tratarlo, porque es algo que me pedís muy a menudo. Y son pequeños minicursos, pero que a lo mejor algunos serán de tres vídeos y otros necesitarán más. Pero creo que es muy interesante poder tratar sobre ello. Y que nos van a dar más profundidad sobre contenido y creo que aportarán más que simplemente hacer vídeos individuales. Y ojo, que también muchos tendrán sentido y los seguiré creando, pero creo que esto también puede aportar mucho más valor que no vais a encontrar en otros canales de YouTube seguramente. Así que nada, comentadme qué os parece, sobre todo también qué os parecen las temáticas. Esas son las que tengo pensadas inicialmente. No os puedo decir ni orden ni asegurar al que vayan a salir, pero son las primeras que había planteado. Las de terminar la programación reactiva y el de Android desde cero y luego hacer uno de NBI, otro de Jetpack Compose, otro de Colding Multiplatform y otro de... ¿Cuál había dicho el último? El de así de hacer un servidor con los conocimientos de desarrollo sin necesidad de aprender mucho sobre el tema de backend. Así que bueno, hay muchas ideas ahí. Poco a poco las iré desarrollando. Me gustaría seguramente el número de vídeos que publique sea más variable. Es decir, si me monto una formación sobre NBI seguramente grabaré muchos vídeos de golpe y se publicarán más que uno a la semana porque quiero hacer muchas cosas y si no, no me daría tiempo. Porque imaginaos, si saco un vídeo a la semana y enviáis solo son 10 vídeos por con un ejemplo, hasta dentro de 10 semanas no hablaría de otra cosa y eso tampoco creo que sea muy saludable para el canal. Entonces bueno, tengo que ir encontrando ahí un poco el equilibrio sobre cada uno de los temas. Así que esas son las ideas y lo que creo que puede aportar un poquillo más al canal. Obviamente, todas esas formaciones pues llevarán su pequeña aplicación que es un poco lo que comentaba yo, ¿no? El crear una aplicación que sea sencilla de base. Así que eso también lo veremos un poco. Luego he preguntado aquí sobre las formaciones. La mayoría de la gente no ha hecho ninguna formación todavía, lo cual es perfectamente normal. Sé que hay mucha gente que solo me sigue por la parte gratuita y es perfecto, ¿no? Al final ese contenido está ahí para que lo aprovechéis. Y luego pues hay gente que viene por el libro, la mayoría de coding para desarrolladores Android, un 30% de los que han contestado. Alquitex Codes, también un 18%. El de Android Boost Training, un poquito menos. Y ya, bueno, los últimos, el developer brand y la mentoría individual, pues casi nadie. Pero eso es normal, por lo que os comentaré ahora. Luego tenemos... Aquí te voy a preguntar de cuáles de ellas no conocíais. Aquí la mayoría, supongo que todos estos es porque no conocían ninguna y por tanto, por eso más o menos se equiparan todos los niveles. Había unos pocos que no conocían ni el libro, ni el coding para desarrolladores Android del curso, ni tampoco Arquitex Codes. Y luego Android Boost Training, hay muchos que no lo conocéis y es normal porque es una formación que surgió como una necesidad dentro de Arquitex Codes, pero que al final lo he montado como un curso aparte, que es con unas... Las nociones mínimas de conocimiento sobre el framework de Android, poder empezar a crear aplicaciones en Android. No es un curso típico de estos de 100 horas, porque yo tampoco creo en ese tipo de cursos, sino que es con lo mínimo sacarles... Empezar a crear aplicaciones lo más rápido posible. Sobre todo, la idea de este curso era para ponerse en nivel para luego poder hacer el de Arquitex Codes o el de Coding para desarrolladores Android. Que en ambos se parte con la base de conocimientos de Coding. De Android, perdón, no de Coding. Y luego hay mucha gente que no conoce el de Developer Brand. El de Developer Brand, pues, porque lo veáis algunos, porque a lo mejor os genera curiosidad, podemos ver aquí un poco la estructura que tiene. Ya os digo que es básicamente para cómo crear tu marca personal y potenciarla, para que luego esto os pueda ayudar a evolucionar profesionalmente. Y aquí, bueno, pues, aparte de la introducción, luego tenemos un cuaderno de marca personal, que es el que os va a ayudar durante toda la formación a ir apuntando cuáles van a ser los pasos que vais a ir dando y también a tomar decisiones sobre cómo vais a enfocar vuestra marca. Luego, cómo motivar la marca dentro de LinkedIn. El diseño de marca personal con Canva. Un poco de conocimiento, de nociones de diseño para que podáis hacer lo principal para luego el resto de plataformas. Y luego, muy enfocado en cómo crear tu blog desde cero, tanto con un cuaderno de trabajo también, como comprar el dominio de hosting. Nosotros explicamos cómo hacerlo con WordPress, aunque ya se ha caído en muchas plataformas. Y luego lo mismo, pero para la gente que prefiera montar un canal de YouTube. No son excluyentes, por supuesto. Podéis estar interesados en hacer ambas, pero aquí hay un montón de recursos. Y luego un montón de vídeos extras. Estos realmente están dentro de YouTube, pero un poco más los que creemos que os pueden ayudar a seguir evolucionando vuestra marca personal. Así que bueno, para los que estéis interesados en esto, pues que sepáis que existe y que si algún día me queréis preguntar más sobre el tema o estáis interesados, pues escríbidme por cualquier canal y os cuento un poco más. Y bueno, el de Android Boost Training ya os digo que es muy sencillo para las bases de Android. Aquí también podéis ver el contenido. Cómo crear tu primer proyecto Android, conceptos básicos como las activities y los widgets, construir un listado con Recycler View, temas y estilos, cómo conectarte a un API con Retrofit, navegación básica dentro de Android, Custom Views, cómo hacer vistas personalizadas, la internacionalización, es decir, cómo pueden estar en distintos idiomas, permisos y temas de Material Design. Así que bueno, permisos y localización. Cómo recuperar la localización. Es un caso particular de los permisos dentro de Android. Y aquí también se hace una pequeña aplicación desde cero aplicándolo todo. Y comentaba aquí, si no he realizado alguna o ninguna de mis formaciones, ¿cuál es el principal motivo? Y bueno, pues obviamente la mayoría son temas económicos. Esto ya lo hemos tratado muchas veces. Es difícil ajustarse a todos los mercados. Y intento tener, como ya habéis visto, formaciones un poco más económicas. Otras un poco más, las que son más avanzadas y requieren de más tiempo, pues obviamente también tienen mayor coste. Pero bueno, hay un poco de eso. Luego por falta de tiempo. La tercera que más, porque no se ajustan a mis necesidades. Y para eso quiero echarle un vistazo a todo lo que me habéis contestado aquí. Porque eso quiere decir que hay un 11% de personas que quieren aprender, pero no les estoy dando las formaciones que necesitan. Y por tanto, pues bueno, es interesante investigar. Aquí también comenté que tenía varias ideas en mente sobre formaciones, para ver qué os parecían. Y las dos que más interés han suscitado son la de Coding Multiplatform y la de Jetpack Compose. Que bueno, está claro que son temas que interesan a mucha gente y por tanto, ahí están. Así que no sé si finalmente todo este contenido será gratuito y en vez de hacerlo de pago hago simplemente formaciones en YouTube. O si veo que requieren un soporte extra porque hay cosas que se escapen o que necesitáis más de mi tiempo o que incluso queremos ir a cosas más avanzadas, a lo mejor acabo haciendo formaciones de pago que vayan más allá, no lo sé. ¿Qué tipos de formatos suele consumir? Y la mayoría en vídeo, algunos menos escritos y mucho menos en audio. Así que todo esto encaja un poco con la estrategia que vamos a seguir en los próximos meses, que básicamente centrarnos mucho en el contenido de YouTube. Y lo dicho, cualquier duda, sugerencia que se os vaya ocurriendo, siempre estoy abierto, así que por cualquiera de los canales por el que me sigáis o me podáis contactar, hacedlo sin miedo porque siempre lo leemos y lo contestamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y que tengáis una muy buena semana. ¡Hasta luego!